En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Se quedó grabado En el corazón De la gente Estábamos contigo En la lucha Y seguimos Porque no te olvidamos Aunque estemos entre muros No perdonaremos Las secuelas del pasado Vengando a los compañeros Que jamás serán callados 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 Los años desaparecieron Desde que cerraste los ojos Robando lo que más te pertenece El derecho a tu vida Oh, 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 oh El derecho a tu vida Oh, 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 oh El derecho a tu vida Con este homenaje Invocaremos fuerte En cualquier lugar Y circunstancia Para no perderte No olvidarte Siendo mi última palabra Y allí donde estés ¡Qué buena suerte!